¿Quién quiere un reflejito? Fusio se llama. ¡No! 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 ¿Quién es que empiezo a partir a Leandro? ¡Ah, la mierda! Vení Leandro. Vení acá. Con mamá, a ver, con papá. ¿Carlo? 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 Sí. ¿40? Sí, Carlos. ¿Quién es? ¿Che? Voy a buscar para 40, 50. Un rato, ¿cómo? ¿Cómo, Hernando? El carro de Temporé es cuando también hay tiempo de ello, yo te lo vuelvo a ese carro. Y le da una bolsa de carbón. ¡Ah! ¡Qué aburrido! No, 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 porque ahora es un partido de a mí. ¿Claro? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Esto es lo mismo? ¿Qué? ¿Ahí está lo mismo? ¿Pero no te ilibán y cosas? Pero no te divertiste. ¿Kamer埼 o no? ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Bien! ¡Estácijate! ¡Bien! ¡Listo! ¡Buen! ¡Buen! ¡Vamos! ¿El ihmpe de acá? Sí. Eso era... una cuarga... ¡Poste! ¡Poste! Por ver cómo lo vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.